Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Invitados a morir al hombre viejo y pecador, insolidario y caduco, para alcanzar una vida más plena, más penetrada por el amor de Jesús, llena de esperanza y felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito. Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió. Están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza? ¿Lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es de Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el saludo y la bendición para todos ustedes. El Señor los bendiga y de modo particular a todos aquellos que con su generosidad contribuyen a la asistencia, al cuidado de los más pobres, de los más necesitados, de los que no tienen casi nada, de los que carecen de todo. Pues bien, además de orarle al Señor por estas personas generosas que nos ayudan en las obras sociales en distintos campos, también encomendamos al Señor. También encomendamos al Señor la experiencia de aquellos grupos que están hoy comprometidos luchando por la vida. En efecto, el Evangelio de San Marcos nos habla hoy de lo que se llama la ley del levirato. La pregunta que le hacen a Jesús es supremamente rebuscada. En la vida eterna, si es que hay eternidad y se lo preguntan burlescamente, ellos no creen. Son los saduceos. El grupo que no cree en resurrección, pero le preguntan a Jesús con malicia. En la vida eterna, un hombre que se había casado y se muere. Queda la mujer y se casa con su hermano, porque esa era la obligación de la ley judía. También se muere este hermano. Y así se murieron todos los siete hermanos. Al final, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús les dice, están equivocados. La vida de la eternidad es otra cosa. Pero hay vida eterna. Jesús no miente. Jesús no nos engaña. Hay vida eterna. Qué bueno repetir y recalcar esto en una cultura como la nuestra. Hay vida eterna. Que el Señor nos ayude. Y nos bendiga en esta jornada. Amén. Padre celestial, alienta nuestra esperanza e iluminarnos con tu palabra, que es vida y vida en abundancia. Para que entendamos que la dicha futura que esperamos comienza en el amor a ti y a los hermanos. Amén. Feliz miércoles, queridos amigos y amigas. Gracias. Gracias. Gracias.